Araceli Jordaz Campos, mejor conocida como Comita, es una de las conductoras más queridas por el público mexicano. Sin embargo, su vida no ha estado libre de polémica, pues hace unos años decidió someterse a varias cirugías que cambiaron su apariencia sobremanera. En esta ocasión, la presentadora fue destrozada en las redes por lucir su cuerpo con un ajustado pantalón negro. El pasado sábado 28 de diciembre, la famosa presumió el viaje que pudo hacer a California, Estados Unidos, así como lo mucho que disfrutó de los parques de diversiones. La celebridad modeló un par de atuendos diferentes, con los que se robó los suspiros de los cibernautas, y provocó envidias con unos cenis muy futuristas que causaron decenas de preguntas. Pues sus fans deseaban saber dónde podían conseguirlos. Sin embargo, Comita generó muchas dudas con su figura, pues sus atributos traseros lucían algo extraños. A pesar de conseguir miles de me gusta y varios comentarios en sus publicaciones, algunos cibernautas optaron por hacer críticas, señalando que su figura lucía extraña. No obstante, otros usuarios de las redes, felicitaron tanto los atuendos de Araceli, como su cuerpo, destacando su esfuerzo en el medio artístico, y deseándole mucho éxito. Recordemos que el pasado 7 de diciembre, Comita reveló que un empresario le pagó una de sus cirugías después de que la famosa sufriera un accidente, pues el hombre intentó besarla. A inicios de este mes, la presentadora le contó a Gustavo Adolfo Infante que se ha hecho tres rinoplastias, y que la última fue culpa de un sujeto que la golpeó. Comita explicó que el suceso pasó cuando ella se encontraba participando en una obra de teatro en la que una persona involucrada en la producción quiso forzarla a que le diera un beso.